El gobierno de Navarra espera que antes de que finalice la próxima semana, el Ejecutivo Central habrá autorizado la inversión de 113 millones de euros que pretende. Depende del PSOE, que parece dispuesto a ello. Se ha hecho la solicitud formal a Hacienda, se le ha comunicado, se ha dado toda la información. Este gobierno va a poner de su parte todo lo que sea posible para buscar una salida. La firma Foque Meller prevé crear unos 100 puestos de trabajo directos en su planta de Orcoy. En la empresa se dedica a la aplicación de adhesivos y su proyecto ha sido declarado de interés foral. Los pensionistas vuelven a la calle. Las asociaciones en defensa de pensiones dignas han convocado una marcha para este 1 de octubre en Pamplona, coincidiendo con el Día de las Personas Mayores. La Policía Municipal estrena la aplicación de móvil en Pamplona, una herramienta para comprobar el estado del tráfico en la ciudad, recibir avisos como la retirada del coche por la grúa o pedir acceso al casco viejo. Conciliar la vida con la expareja puede resultar complicado y más si hay menores de por medio. Por eso, unas 200 familias navarras utilizan estos centros de encuentro que gestiona Xilema. El niño pequeño está ansioso, triste, piensan, no hice bien aquel día lo que me mandó la mamá y ya han reñido. Los progenitores cuando vienen aquí derivados por un juzgado vienen con un nivel de conflicto altísimo. Básquet Navarra ha destituido a su entrenador David Mangas a 10 días del arranque ligero. Dice el club que ha perdido la confianza. Su ayudante Xavi Jiménez ocupará el cargo de forma interina. Navarra no cumplió con la regla de gasto en 2017 y ahora necesita un permiso especial del estado. Desde ya, las noticias de la noche en Navarra Televisión. El gobierno de Navarra ha dado su visto bueno al proyecto de ley para la inversión de 113 millones de euros que podría aprobarse la próxima semana. El problema es que necesita un permiso por parte del estado que aún no se ha dado. El ejecutivo foral ya se ha puesto en contacto con el central para obtener ese permiso y gastar ese dinero proveniente del superávit de la comunidad. El gobierno de Navarra ha solicitado en las últimas horas autorización formal al estado para que dé luz verde al paquete de 113 millones para inversiones sostenibles. Parece que estamos más cerca de lo que estábamos hace tres meses y medio de ese impulso político cuando miembros del Partido Socialista, partido que gobierna hoy el estado español, se pronuncian en este sentido. Pese a que H. Bildu opina lo contrario, el gobierno es consciente de que necesita la autorización de Madrid. No cumplir en el 17, pues es necesario solicitar esa autorización. Ya han informado al ministerio de las partidas recogidas en la proposición de ley del cuatripartito. Se ha hecho la solicitud formal a Hacienda, se la ha comunicado, se ha dado toda la información y tiene todos los proyectos que se detallan en el anexo de la proposición de ley. Lo tiene, sí. Mientras está a la espera de la autorización del estado, el próximo 4 de octubre, el paquete de inversiones se aprobará en el Parlamento Foral, con dudas de qué podría suceder si para entonces el ministerio no da su visto bueno. No tengo este... no le puedo concretar esto. No lo sé. No lo sé. El gobierno se puso en contacto con los ayuntamientos para conocer sus necesidades e incluir inversiones municipales, pero finalmente no fue el Ejecutivo quien presentó el paquete de inversiones. Con proposición de ley o sin ella, el gobierno podría ir a una ejecución de estas inversiones. Y finalmente se optó por que lo presentaran los partidos del cuatripartito. Finalmente el cuatripartito ha optado por ir a una proposición de ley. Entiendo que ha valorado que es lo que conviene más, porque lo que sucede es que Navarra no puede esperar. No puede esperar más. En su sesión de hoy, el gobierno de Navarra ha dado su conformidad a la proposición de ley que contempla estas inversiones. Desde el Congreso en Madrid, el diputado socialista por Navarra, Jesús Mari Fernández, ya comentaba anoche que se va a hacer todo lo posible para que nuestra comunidad pueda utilizar en breve esas partidas que irían destinadas a educación, a sanidad o a obras en ayuntamientos. Este gobierno va a poner de su parte todo lo que sea posible para buscar una salida a las inversiones financieramente sostenibles que ha planteado el gobierno de Navarra. Y lo que instamos es a un diálogo leal, abierto, permanente entre ambos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno... Fernández, que participaba en la sesión plenaria en un debate en el que la mayoría del Congreso de los Diputados pedía al gobierno central que ejecute los millones comprometidos para Navarra en los presupuestos generales del Estado tras un acuerdo entre UPn y el PP. Respaldaron esta iniciativa regionalistas y populares y también el PSOE y Ciudadanos. El Congreso emplaza al gobierno a seguir impulsando las inversiones contempladas en la ley de presupuestos y recuerda las partidas destinadas a la línea de alta velocidad, el canal de Navarra, la gratuidad del AP15, la modernización de la Nacional 121 o la adecuación del cauce del Ebro a su paso por la Ribera. Una moción que es consecuencia de la pregunta de la semana pasada que UPn realizó a la ministra de Hacienda. Invitamos al gobierno a cumplir aquellos compromisos que se han recogido en la ley de presupuestos de 2018 dando continuidad a los que requieren una ejecución plurianual. Por tanto, pedimos algo sencillo, cumplir lo que se ha dicho, que se va a cumplir y pedir hacer honor a la palabra dada. Votaron a favor el PP, el PSOE, Ciudadanos y UPn se abstuvo el PNV y en contra se posicionaron Unidos Podemos y HB. Vienen a exigir a este gobierno que lleva escasamente tres meses de funciones por la ejecución de inversiones que ustedes han estado gobernando Navarra de una manera prácticamente ininterrumpida en los últimos 25 años y no han hecho absolutamente nada. Han ido defendiendo que esa gratuidad ni era una prioridad, ni lo estaba pidiendo la gente de la Ribera, ni desde luego era sostenible económica y financieramente. ¿Sabe cuándo cambian ustedes de criterio? Pues cuando pierden el gobierno. El gobierno navarro dice que está a la espera de la ejecución de esas partidas. Inversiones todas las que vengan del Estado, bienvenidas serán y como gobierno de Navarra acogeríamos bien cualquier inversión que se hiciera, bueno, pues de unos presupuestos generales del Estado que generalmente tienen bastante poco considerada esta comunidad. La moción de UPN aboga además por mantener el diálogo con todos los agentes institucionales, políticos y sociales de Navarra que apuestan por la colaboración leal, el impulso de las infraestructuras estratégicas y la innovación constante. Declarada de interés foral una inversión de 7 millones de euros para ampliar la empresa Meller Solutions, ubicada en Orkoyen, con los que va a ampliar sus instalaciones y además va a crear un centenar de empleos directos. La empresa se dedica a la fabricación de sistemas adhesivos y sellantes. Cuenta en la actualidad con 108 empleados en toda Navarra. En 2017 facturó 117 millones de euros con un fuerte crecimiento anual sostenido. Y el gobierno va a destinar además otros 12 millones de euros para financiar la convocatoria de ayudas a proyectos de I+.D. a partir de 2019. La finalidad de estas ayudas es fomentar la realización de proyectos de investigación industrial y de desarrollo experimental por parte de empresas. Asimismo se quiere promover la transferencia de conocimiento entre empresas y los denominados organismos de investigación y difusión de conocimientos a través de la realización conjunta de proyectos. El gobierno de Navarra ha dicho que no comparte el uso de la palabra mariconadas que al parecer se empleó por un asesor del gobierno en una reunión de Euskaravidea y que fue trasladado al defensor del pueblo. El gobierno de Navarra no comparte en este caso la expresión utilizada por una persona ajena al gabinete de la señora Hoyo porque digo matizos, he hablado de que era un asesor de la señora consejera y no lo era. El caso es igual, hubiera hecho alguien de cualquiera de nuestros gabinetes o departamentos lo hubiéramos criticado y denunciado de la misma manera. No procede, no compartimos estas expresiones. La consejera Solana que esta tarde asistía al primer consejo escolar de Navarra del curso a asentar los principales proyectos de educación que comenzaron hace tres años más que proponer nuevos. Este parece ser el principal objetivo del plan de trabajo 2018-2019 en el que se quiere impulsar la difusión y el intercambio de información, investigación y experiencias sobre temas educativos de interés. Para seguir avanzando en aquellos... Se presentarán las jornadas de otoño que tienen que ver como siempre con las jornadas que organizamos en el consejo escolar con ocho extraordinarios proyectos de innovación que se están desarrollando en distintas comunidades navarras, en centros públicos, privados, de toda la geografía. Y posteriormente en abril unas jornadas monográficas que seguirán el hilo de las anteriores que versaban, como recordarán, sobre temas de 06, sobre escuela rural, sobre espacios de educación y este año concreto sobre el tema de escuela y su contexto social. Los colegios Doña Mayor y Bernate, Chepare y también la biblioteca de La Chantre ya son autosuficientes gracias a instalaciones fotovoltaicas de estos centros que permiten por primera vez el autoconsumo. Son las primeras plazas que se han instalado por el Ayuntamiento de Pamplona desde 2011, año en el que desaparecieron las primas estatales por energías renovables. Con estas instalaciones se permite consumir directamente la energía eléctrica, con lo que se logra mayor autonomía, reducir el gasto eléctrico y reducir también la contaminación. Los pensionistas navarros piden garantías para el futuro de las pensiones y lo van a hacer de nuevo en la calle, con una manifestación que se va a generar el próximo 1 de octubre en Pamplona y que se convocaba en este acto esta mañana. Se hace coincidir con el Día Internacional de las Personas Mayores. Exigen pensiones dignas y reversión de recortes como los aplicados en su día al sistema de dependencia o al copago sanitario. Exigimos que esas pensiones sigan garantizadas y digo, estas medidas comunitarias a futuro veremos a ver. Entonces, uno de los objetivos fundamentales porque nosotros nos marcamos esta bonitización es este. Expertos de diferentes ámbitos en un acto abierto al público va a permitir a UPN poner a debate el presente y futuro de la comunidad. Los regionalistas han presentado su primer encuentro que se va a desarrollar entre los días 5 y 6 del próximo mes. En tres sesiones se quiere abordar la política económica y fiscal, el modelo social y la vigencia y valor del fuero. Tres ponentes, la economista María Jesús Valdemoros, el profesor y ex parlamentario Iñaki de Arte y la técnico del gobierno foral Marta Álvarez, pronunciarán conferencias por sesión tras las cuales se van a desarrollar mesas redondas. Se reanudará el sábado día 6. Lo que queremos es hablar del futuro de Navarra, un futuro que está por construir y eso es algo que es muy ilusionante. Hemos hablado con muchas entidades, hemos estado en numerosas localidades, yo diría en casi todas las localidades de Navarra y sobre todo con muchísimas personas, algo que por supuesto vamos a seguir haciendo en la siguiente legislatura. No ha querido entrar a valorar la portavoz del gobierno, María Solana, la querella que ante el Supremo le ha interpuesto UPN por prevaricación, por su postura en el caso del Gasteche Maravillas. En las últimas horas se ha fijado además una fianza de 12.000 euros para que los regionalistas puedan ejercer la acusación popular. Como soy la directamente aludida y la supuestamente querellada, pues voy a no pronunciarme sobre esta cuestión. Creo que es lo más prudente. Voy a esperar a ver qué sucede. Creo que es una cuestión seria. La economía navarra está experimentando un crecimiento extraordinariamente bueno. Es lo que dice el informe económico elaborado por Laboral Cucha, en donde incluso dice que se superan ligeramente las previsiones que se presentaron el pasado mes de julio. La tasa de crecimiento se sitúa en el 3,1%, dos décimas más que en el resto del país. El crecimiento de la economía navarra, al igual que la española y en el mundo, se atenúa en 2019 alcanzando un 2,5%. Previsiones que dábamos, igual hasta nos quedamos cortos, porque nosotros apuntábamos que para este año esperábamos en la comunidad foral una tasa de crecimiento del 3,1%. Todavía no había salido el dato del segundo trimestre. Y para España esperábamos una tasa de crecimiento del 2,9%. El Consejo de Administración del BBV ha aprobado el plan de sucesión del presidente de la entidad. Este plan establece que Carlos Torres Vila, que es el actual consejero delegado, reemplace a Francisco González como presidente ejecutivo cuando este deje el cargo, lo que está previsto para el próximo 31 de diciembre. Agentes de policías municipales de localidades como Baztán, Vera, Ley, Zaolesaca han mostrado su rechazo a la proposición de ley de policías de Navarra. Será la circunstancia de que son lugares gobernados por Gueroa Bahía y Achevildu, que han sido los dos grupos que han pactado con los sindicatos mayoritarios los cambios en la ley de policías. En un comunicado califican de burda maniobra el incremento salarial a cambio de endurecer condiciones laborales. Sostienen que se ha negociado sin tener en cuenta necesidades de entidades locales, de ciudadanos o de los trabajadores. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Pamplona dan apoyo total a esta proposición de ley. Es un texto que ahora, es un conjunto, yo creo que es un buen texto y que ahora pasará al Parlamento y ahí tiene enmiendas y ahí yo creo que es donde se tiene que discutir. Desde luego el Ayuntamiento en su tiempo hizo las alegaciones y son alegaciones que se tuvieron en cuenta. Desde una aplicación móvil lanzada por Policía Municipal se podrá recibir a partir de ahora avisos urgentes, solicitar acceso al casco antiguo de Pamplona o ver las cámaras de tráfico de la ciudad. De esta manera se quiere facilitar trámites y gestiones, así como acercar la policía a los ciudadanos. Desde esta aplicación móvil podremos recibir los avisos urgentes que se generen desde Policía Municipal, así como la situación del tráfico, avisos por inundaciones del río Arga, alertas para mascotas y el depósito de vehículos. También podremos saber a través de un SMS, por ejemplo, si la grúa se lleva a nuestro coche. El ciudadano se da de alta en el servicio de grúas, de tal manera que si la grúa va a retirar su vehículo recibiría un SMS avisándole de que va a pasar para que pueda acudir a retirarlo. De la misma manera estaría con el tema de alerta en inundaciones, en el caso de que esté aparcado en un aparcamiento que pueda ser inundable. Una aplicación móvil que pretende acercar la policía municipal a los ciudadanos, facilitarles trámites y gestiones. Que facilita los trámites y las gestiones que se hacen desde el área, que nos adapta también a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y que además facilita toda esa complexión de los servicios que se ofrecen desde el área de seguridad ciudadana y convivencia en una única aplicación. La aplicación, dice, no es un medio para comunicar urgencias. Cohesiona todos los servicios que se ofrecen desde el área, pero las urgencias recordamos que seguirán tramitándose a través del 092. Desde esta nueva aplicación se podrán acceder a otras aplicaciones relacionadas con la movilidad, como Tubiavesa o el Telpark para el pago de la zona azul. Está disponible para Android e iOS, así como en castellano y en euskera. En próximas actualizaciones lo estará en francés y en inglés. Más de 200 familias en Navarra en conflicto por divorcios y separaciones utilizan los puntos de encuentro gestionados por el Gobierno para realizar la entrega de los hijos y cumplir con el régimen de visitas. Los orientadores de estos puntos destacan el daño que una mala relación entre los padres puede hacer a los menores. Entramos en este punto de encuentro gestionado por Silema para el Gobierno de Navarra. Aquí llegan familias por orden judicial, cuando los progenitores, tras una ruptura, se encuentran en un nivel de conflicto tan alto que no son capaces de intercambiar a los hijos para cumplir con el régimen de visitas. Hay una primera fase que se llama de contención. Los progenitores, cuando vienen aquí derivados por un juzgado, vienen con un nivel de conflicto altísimo. En ese momento no se pueden ni ver entre ellos. Pues empieza a ser una intervención de escucha hacia estos padres y poco a poco, cuando pasan los meses, tres, cuatro meses, bueno, vienen aquí a por los niños a entregarlos, a recogerlos, y los compañeros hacen una intervención. Llega a los seis meses una segunda fase, como más de intermediación, donde los progenitores ya han bajado el nivel de conflicto, ya han visto que las entregas y recogidas se producen bien, y empiezan a pensar más que en su propio conflicto de adultos, en las necesidades de sus hijos. El centro dispone de dos puertas para que los padres en conflicto no puedan coincidir. Dejan a los niños en una de estas salas, donde serán después recogidos por el otro progenitor. Una mala gestión de una ruptura puede provocar graves daños a los menores. El niño pequeño está ansioso, triste, que no sabe lo que sucede, no sabe lo que está pasando. Cuando piensan, jo, no hice bien aquel día lo que me mandó la mamá, y ya han reñido. Y ellos se responsabilizan de algo que es de los adultos. Los niños un poquito mayores tienen mucho más ira, enfado, peleas con los amigos. Culpabilizar al otro es el peor error. Lo que quieren es hacer daño al otro progenitor. Y ahí es donde empiezan a hablar mal del otro. Y intentan aislar a los hijos a base de hablar mal y de culpabilizar al otro progenitor. Y estos, para que estos tomen partido por él o por ella. Y esto, muy poquito a poquito y alargado en el tiempo, a veces puede producir que los hijos ya no quieran ir con el otro progenitor. Y esto es algo muy grave porque daña psicológicamente muchísimo a los menores y es el llamado síndrome de relación parental que se acaba de reconocer. La buena comunicación es la clave. Comunicar a nuestros hijos que el papá y la mamá ya no van a estar juntos sin generar culpables. Solamente nos vamos a separar, por ejemplo, a los niños muy pequeños, porque ya no nos queremos como novios, que es lo que ellos entienden. A estos puntos de encuentro acuden familias de todo nivel cultural y social. Se trabaja con ellas durante dos años hasta que el nivel de conflictos se rebaja y se puede llegar a acuerdos y entendimiento. Ya hay disponible en España una nueva insulina de acción inmediata que ayuda a evitar los picos de glucemia. Está indicada tanto para pacientes adultos con diabetes tipo 1 como tipo 2 y se espera que en unos meses también esté indicada en niños. Más del 50% de las personas con diabetes tiene problemas para controlar la enfermedad. Una de las claves es mantener a raya el nivel de azúcar en sangre después de las comidas. Pero según se ha visto con los sistemas de monitorización, en continuo de glucosa, muchos de los afectados sufren picos en este momento del día. En el día a día los pacientes observan picos después de las comidas, muchas veces se asustan por el pico tan grande y quieren corregir entre comidas con insulina, lo cual es erróneo en mi opinión. Ahora hay disponible en España una nueva insulina comercializada por Novo Nordisk que actúa de forma más rápida, de manera que basta con inyectársela justo antes de la comida o incluso hasta 20 minutos después de la misma. Los análogos actuales de insulina rápida tienes que pinchártelos al menos 20 a 30 minutos antes de las comidas. Y eso es un verdadero rollazo para los pacientes. Tú estás en casa, vas a comer y claramente sabes lo que vas a comer y te la puedes poner, pero cuando en tu vida habitual no sabes ni qué vas a comer. Está indicada tanto para controlar la diabetes tipo 1 como la tipo 2. Además se espera que en unos meses también puedan optar por esta insulina los niños. Los expertos avanzan que debido a su rápida absorción facilitaría mucho que los pequeños manejen mejor la enfermedad desde el inicio del tratamiento. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Los jugadores de Osasuna tocados evolucionan favorablemente. Aridane es el único que se ha ejercitado en solitario. Villar lo ha hecho de forma parcial con el grupo y Mérida ha completado su segundo entrenamiento con sus compañeros y podría debutar el domingo. Algo que hizo Perea en Liga el pasado fin de semana. No me he querido marcar yo los plazos. Al fin y al cabo llegué aquí hace dos años y vine para el Promesas. De fuera vine de Madrid y día a día trabajando al fin y al cabo puedo llegar al primer equipo. Mi intención es quedarme y poder asentarme aquí trabajando. Pero bueno, bastante contento. Estamos trabajando para ir en cada partido al 100%. Poder sacar los tres puntos y al fin y al cabo estamos al principio y te queda mucha liga. El entrenador de Osasuna, Yagobar Rasate, no se va a poder sentar en el banquillo frente al que es su exequipo, el Numancia. Será la primera vez que se enfrente al equipo al que dirigió durante tres campañas y al que llevó al playoff en la última de ellas. Tampoco se podrá sentar contra el Zaragoza en la Romareda. El técnico está sancionado con dos partidos tras su expulsión del pasado fin de semana. En Soria no solo se habla del cambio en la presidencia, también de entrenadores. Con el recién llegado López Garay, en entredicho, tras la derrota por 0-2 de la última jornada frente a la Almería, no son pocos los que se acuerdan del que es ahora técnico de Osasuna, de Yagobar Rasate. Y eso que el próximo rival de los rojillos solo está un puesto y un punto por debajo de los rojillos. Arrasate aquí ha estado mucho tiempo y bueno, aquí muchos jugadores lo conocerán, sabrán un poco su forma de plantear partidos y bueno, esperemos que eso sea a nuestro favor, conocer cómo juegan ellos, aunque al final el equipo es diferente, jugadores diferentes, pero bueno, un poco la forma de plantear los partidos sí que lo conocerán desde aquí. Sorpresa mayúscula la de esta tarde en Vázquez Navarra, que ha roto con su entrenador. A diez días del arranque liguero, el club ha destituido a David Mangas. En un comunicado, Vázquez Navarra reconoce que ha perdido la confianza en el técnico abulense que cumplía su segunda campaña en la entidad. El entrenador ayudante, Xavi Jiménez, se va a hacer cargo del equipo, pero eso sí, de forma interina. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. El Museo Universidad de Navarra ha presentado hoy el programa educativo Kandinsky en la Plaza del Castillo, una iniciativa en la que participan 1.800 escolares de 31 centros educativos navarros. A través de esta iniciativa, el alumnado se acerca al arte abstracto y descubrirá al mismo tiempo la vinculación del pintor ruso con Pamplona. El programa se va a desarrollar durante este curso y el alumnado realizará dos murales colaborativos. Endotic es el nombre que el artista navarro Carlos Irijalva ha dado a su exposición en Madrid. Las interrelaciones del ser humano con su entorno como fondo es la dirección en la que apunta esta muestra. La exposición se titula Endotic, que es un poco, vendría a ser como lo contrario de Exotic, en realidad, es una mirada al interior de no solo el ser humano sino de nuestro origen natural y la Expo lo que habla un poco es entre dinámicas paralelas de lo natural y lo antrópico, o sea, lo que proviene del hombre. Un poco la frontera entre lo inmaterial y lo material, lo orgánico y lo inorgánico. Pues con las imágenes de esta muestra nos despedimos. Mañana a las dos y media más noticias. Adiós, muy buenas noches. Adiós, muy buenas noches. Nunca has sido tan libre de elegir. Hipoteca flexible. Tú decides el día de pago y modificas cómo y cuánto pagas. Laboral Cucha.